Una diseñadora gráfica, amante del arte, promovió en sus redes sociales el remate de una supuesta escultura invisible. Claro, y lo más increíble es que luego de varias ofertas, finalmente logró venderla. ¿A qué precio y a quién? Se lo contamos en esta parte. Salvatore Carau es el nombre de este artista plástico italiano que hace unas semanas sonó en el mundo nada menos por vender una escultura invisible. El hombre de 67 años consiguió vender su obra, la que llamó Yo Soy, por 15.000 euros, algo así de más de 13 millones de pesos. Lejos de Italia y en Santiago, Teresa quiso probar algo parecido. Les traigo esta obra que yo tengo acá, que no está hecha de aire ni está puesta en un lugar determinado, sino que está hecha de píxeles. ¿Usted puede verla? Ahí está, es una escultura y la estoy rematando por tan solo 500 pesos. De 500 pasó a 750, 1000, 2000, 5, 10, 20, 30 y empezó a subir y a subir. Fueron apostando de a 50, de a 100 hasta que llegó a 3.750. De a poco, Teresa comenzó a recibir ofertas, por lo que sostenía en sus manos. Según ella, una escultura digital, invisible, única, hecha con píxeles que sería vendida al mejor postor. En un momento, sí, cuando me querían pagar plata que yo creía que iba a ser más real, dije, guau, qué bueno. En un principio pensé que me lo iban a dar, pero después de esta cosa, no sé, perdí la noción de hasta dónde esto era realidad, hasta dónde era fantasía. Por eso, en esa línea de la fantasía, Teresa remató finalmente su obra este martes. Y les voy a presentar a Marcelo. Ayudante, por favor. A ver, con ustedes, Marcel, el comprador de la obra. Hola, Marcel. Aplauso, aplauso, por favor, a Marcel. Hola, Marcel, gracias por el apoyo. Marcel decidió pagarme lo mismo que Salvatore Ganao. 18.300 dólares digitales. Aquí pueden verlos. La obra invisible se la llevó nada menos que un comprador invisible que pagó con dinero invisible. Una humorada, dice Teresa, quien no se define como artista, pero sí amante del arte. Por eso, esta supuesta obra invisible se incluyó en los contenidos que sube a la página y redes sociales de su tienda, que ofrece artículos relacionados con arte. El arte está en todos lados. Me alegro que haya gente que haya podido reflexionar en torno a esto, pero como te digo, esto partió como una humorada de experimento y se me salió de las manos, pero si hay gente que esto la hizo reflexionar, maravilloso. Gracias. 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 Gracias.